Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Bien, Oscar Coito, bien. Escuchame una cosa, ¿se copiaban en el colegio? Poquito, poquito, pero poquito. Poquito, 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 poquito. Irrelevante. No, pero era buena alumna. Bueno, y era mejor persona. Claro. Gran amiga. Muy bien. Bueno, hay nuestra santa de cabecera, Yuyito. ¿Está Yuyito? ¿Dónde está Yuyito? La estampita. Ahí está, ahí llegó. Gracias a Dios. Mirá qué aura. Y tenemos noticias de Yuyito. A la voz de aura. Porque, bueno, vieron que el presidente dijo en el programa de Susana Jiménez que nunca se casó, que en eso está invicto, que él no cree que el amor sea una cuestión banal, por eso no se casó. Bueno, se está esperando el amor de su vida. Y dijo que, por una cuestión de profilaxis, prefiere no mezclar el amor con las profesiones de cada uno, ¿no? Muy bien, claro, muy bien. Yo lo llamo profilaxis, dijo. Y Yuyito dijo esto que dijo, me toca el corazón, me toca la emoción y me toca la mente. Sí, la mente. Qué puntería. Qué lindo. Y si, aparte, es una relación... Lo que dice Yuyito es que lo que le pasa es muy fuerte, porque desde que está con Javi, le empezaron a hacer bullying en algunos medios. Nah. Sí, 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 sí. No, no, con Yuyito no, ¿eh? Sí, sí, hay muchos medios periodísticos que la tratan mal. Dice que siempre tuvo buena relación con los medios, pero que ahora la cosa cambió y se transformó en una toxicidad total. Mira vos. Así que, y sí, hay gente que la critica. La verdad que nosotros no, porque acá la hemos venerado siempre. Divina. Bueno, chicos, a propósito de los medios, Pampita dijo que no va a ir al programa de Susana Jiménez. ¿Pero por qué? Porque nunca habló con ningún productor y no va a ir. Así que no esperen que vaya a confesar nada. Pero por otro lado, y acá el doctor me tiene que ayudar, el doctor Yesi, podrían allanar la casa de Pampita. ¿Por qué? Por las denuncias penales contra Robert García Moritán, que tienen que ver con el manejo de una fundación. Parece que ellos tenían una fundación, él tenía una fundación en la que ella alguna vez puso la cara para que se vendan entradas para una cena. Para visibilizar, claro. Claro, y ahora, bueno, la cosa está medio turbia en ese aspecto. Y podrían allanar la casa. Más sucio que una papa, ¿no? Sí. Es una fundición ahora. Hay una causa que tiene María Servini, que se decíamos con Carlos Stornelli. No sé si va a llegar a tanto un allanamiento a la casa, pero bueno. Veremos, veremos. Procesalmente puede ser. Bueno, y ahora, ¿quién apareció en esta escena? ¿Quién? ¿Quién apareció? La Sorcenón. ¿Se acuerdan? María Eugenia Sorcenón. Divina. Sí, porque... Es mujer de Velasco Ferreros. Ah, sí. Que era jueza, ¿se acuerdan? Claro. Y tiene una hija, Camila Velasco. Divina, Camila. No solo es hermosa, sino es súper inteligente, es ingeniera industrial. Trabajaba en YPF, yo no sé si está todavía. Estuvo de novia cuatro años con Robert García Moritán. ¿Camila o María Eugenia? No, Camila. Ah, Pégale fuerte. Mira, hermosa. Pégale fuerte, Rola. Según Camila, fue una relación muy, muy fogosa. Ah, la verdad. Hubo mucho amor y mucho fuego. Fue algo muy intenso. Robert García Moritán ya estaba separado en ese momento, tenía sus hijos chiquitos y parece que muchas veces Camila los cuidaba a los chicos. Y dice María Eugenia Sorcenón que Camila no tuvo suerte de vivir una buena época económica con Robert García Moritán. Porque dice... Papita tampoco parece. Porque dice que... Parece que es Papita la que bancaba la casa ahí. Medio como que pasaban hambre, dice que muchas veces ellas... Para tanto. Que comían fideos con manteca, hamburguesas... Son ricos, para tanto. Comían salteado. Sí, sí, sí. No, salteado no, pero comían comidas muy simples. Y dice que muchas veces cuando iba a la casa de García Moritán, Camila tenía que llevar el agua y el papel higiénico. ¡Eh! ¿Lo tenían? ¿En serio? El papel higiénico. El agua y el... Ahí está la foto. Mirálos. Mirá un Robert García Moritán jovencísimo. Es la cara de pibito. Ella fue tapa de Playboy también. Y Camila... Tenía que llevarme el agua. Y el papel higiénico. All the night. All the night. Y entonces, en su momento... Comen el papel higiénico. O sea, García Moritán no tenía dónde caerse muerto. Ni papel higiénico. Como diría mi abuela. Chicos, era pobre, no sé. Por eso, por eso. Era como Rolo por ahí, ¿viste? No, no, no. Rolo decía Ormedo. Yo soy ni pobre. Ni pobre. Bueno, pero tendría otras cosas, Edu, qué sé yo. Bueno, dice que la Sorcenón dijo... Me alegro de que se haya casado con Pampita y no con mi hija. Claro. Miren, y ahí está la foto que dijimos ayer que íbamos a compararla de Robert García Moritán y su parecido con el chigoló. Parecido. Un aire, nada más. Sí, a ver. Tienen un mismo... Si le cortás el pelo al chigoló, tienen un aire. Un aire. Vos, yo, Puerto Madero, muera. Un aire. Un aire. Bueno. Una zufra se me saca el aire. ¡Ah! Bueno, a todo esto aparecen carpetazos por todos lados. ¿En serio? ¿En serio? Porque Carmen Barbieri la mandó al frente a Pampita contando o recordando que Pampita también fue infiel en su momento. ¿Ah, sí? Porque cuando Pampita se casó con Martín Barrantes, a los dos años le metió los cuernos con Vicuña. ¿Se acuerdan? Es verdad, es verdad. No solo empezó a salir con Vicuña estando casada con Barrantes, sino que quedó embarazada de Vicuña estando casada con... Por eso, en su momento, Barrantes, bueno, hizo una denuncia porque además en ese momento era como... estaba prohibido, si no estabas divorciado legalmente, quedar embarazada de otro hombre. Claro, claro. Adulterio. Era adulterio. Era adulterio. Esa cuestión era más vieja. Entonces, Pampita misma... Era el código viejo. Exactamente. Pampita misma... Estaba efectivo en ese momento. Estaba vigente, claro, claro. ¿Qué dijo Pampita en su momento? ¿Qué dijo Pampita? Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar el papel firmado para quedar embarazada de otro. Claro, está... La inocencia de la juventud. La inocencia de la juventud. ¿Qué pasa? Y en general... Por ahí tiene que ver más con el buen gusto que con lo que decía la ley. Primero divorciante... La ley se presume conocida. Bueno. Y por otro lado... Fingió demencia, diría yo ahora. Fingió demencia en su momento. Pero el desconocimiento de la ley no significa... No, no significa. Claro, exactamente. No exime, no exime. No exime. Por otro lado, se conoció la estrategia de Pampita para descubrir si Robert García Moritán estaba de trampa o no. ¿Estrategia? ¿Cómo era? Se hacía atenta chicas y chicos, porque cualquiera puede estar de trampa. A ver, ¿cuál era la estrategia? A ver... Cuando lo llamaba por teléfono para ver dónde estaba, lo hacía por videollamada. Ah... De esa manera veía si el tipo estaba en alguna situación comprometero. Desnudo, por ejemplo, ¿no? Está desnudo. Mirá vos. Es de manual, María. ¿Eh? Es de manual. Es de manual en el club jugando al tenis, justo se fue a bañar. Llamar por videollamada. Claro, es de manual. No sé, yo nunca... Mirá Alberto, Alberto. ¿Vos tenés que hacer todos los trucos, dos? El viejo truco. Tiene un escenario portátil, el doctor. Alberto tiene un escenario tranquilo. Un portátil. ¿Vos tenés una escenografía para la... Un croma. Tiene un croma. Siempre el croma de la clínica con Cuba y Jaramillo. Es un croma caminando. En el baúl del auto tiene un escenario... Doctor, ¿tenés una escenografía portátil? Pero si en el celular vos le podés poner atrás lo que querés. Claro. Una biblioteca tiene, portátil. Ah, no. Atenta, Steffi. Tiene que tener un croma de Cuba y Jaramillo. Siempre ahí. La clínica. ¿Dónde está la clínica? ¿Algún congreso, alguna de esas zazanatas? Una de esas y ya está. El problema es cuando le piden el location. El location. Le piden el location y... Dame tu ubicación. Mándame, compartime la ubicación. ¿Tenés ubicación trucha también, no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo no puedo ser que el más tramposo de este programa sea el doctor. Tienes que volver a casa, Alberto. No te olvides eso. Tienes que hacer captura de pantalla. Vas a ver el diablo por diablo. Dios mío. ¿Por qué el mago está descubriendo los trucos? Por favor. Basta, doctor. Cerralo. Llamate a silencio. No seas el mago desmascarado. Llamate a silencio que todo puede ser utilizado en tu contra. Exacto. Vení con tu abogado. Doctor, puede... Ya le dije, no hable más, Albertito. Se me entierra solo, Albertito. Chicos, una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Susana Jiménez colgó los guantes. ¡No! ¿Qué quiere decir eso, María? ¿Pero con quién se estaba peleando? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? No, no son los guantes del boxeo. Son los guantes del sexo, Eduardo. Ah. ¿Qué pasó? ¿Se retiró? ¿Los guantes del sexo? ¿Qué está diciendo? ¿Se retiró Susana? Esperen. Colgó los botines. Colgó los guantes. Así lo dijo ella. Resulta que fue a su programa Cristian Castro con su novia. Con Mariela. Exactamente. Bueno, y entre otras cosas, Susana le recordó que Mariela había dicho de Cristian Castro que era un gordo sucio y todo eso. Le dijo así gordo. Sí, sí, sí. Pero después se le perdonaron y volvieron. Pero empezaron a hablar de sexo, que es el tema de la televisión, el sexo. Entonces, Cristian Castro dijo, somos muy sexuales por él y su novia, ¿no? Mirá vos. Somos muy sexuales. Y vos, Susana, ¿sos sexual? Le pregunto atrevido. Ah, no, claro. Y Susana le dijo, bueno, ya a esta altura, más o menos. Y se empezó a reír. Dijo, ya pasé, ya amé demasiado, ya estoy, me retiré. Me retiré de eso, no me importa. Hay otras cosas que me gustan en este momento, que es leer, plantar flores. Ya colgué los guantes, está totalmente, dijo Susana. No, no puede. ¿Te retirás, Susana? Colgó los guantes del sexo, doctor. Pero capaz sale del retiro. No sabemos. Siempre se vuelve. No sabemos. ¿Algún picado? Por ahora, algún picado. Un señor bueno. Un round. Claro. Y ahora necesito al locutor. ¿A qué estoy, María? Uy, arranca el locutor. Por dos temas. ¿A qué estoy, María? Uno, Alex Canigia. Alex Canigia se peleó con Melody Luz por una tercera. Melody Luz es su mujer, la madre de su hijo, y se pelearon porque él odia al aliexpósito. Entonces, Melody Luz subió una foto con una canción del aliexpósito en donde él la chicañó y le dijo, hermosa la mamu, lástima la última foto. Y después le habló directamente al aliexpósito. Alex Canigia le dijo lo siguiente. Para vos, zurdita de mierda. No, no. Escucha bien. Chichón de baldosa. Chichón de baldosa me encantó. Este es el panorama. Una vez te nombró, te nombró el peluca, ya tuviste tu minuto de fama. Se te está acabando el curro, claro. Eduardo, se fue el golpeador y ahora no existís. Se fue el golpeador por Alberto Fernández, ¿no? Claro, y el peluca es mi ley. El peluca es mi ley, que la nombró y ahora ella hizo una canción en la que hace alguna alusión al presidente. Sos un holograma. Holograma, le dijo, Dios mío. Bueno, y la última, Eduardo, entraste al resumen blu. No, ¿por qué? Edu. Lo siento, entraste al resumen blu. ¿Qué tengo que ver yo? No solo entraste al resumen blu, sino que tengo que recurrir al locutor para reproducir lo que vos dijiste. ¿Pero qué pasó? Sí, señor. Pará la mano, Feynman. Pará, Feynman. Porque te estás contagiando de la televisión, vuelve loca la gente. Vos dijiste en La Nación más ayer cuando hiciste el pase, me parece muy impresionante tener alovacionado y nombrado por el presidente, eso por el pelado Trebuch. Sí, claro. Y el denostado en la misma mesa. Nacho Ortelli. Nacho Ortelli. Uno elogiado y otro denostado. A los dos los adoro profundamente, sí. Y en un momento volcaste, Edu. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Dijiste lo siguiente. A ver qué. No saquen una tacita y digan que se van a tomar mis lágrimas porque no estoy llorando. Métanse la tacita en el horno. ¿Entraste al resumen blue y al locutor, Eduardo? Bienvenido, Edu. Llegaste, pibe. Edu, me parece que vino de visita Esteban Trebuch. Esteban, a ver, Esteban. No, no, no. ¿No quiere hacer declaración? No, no, no. ¿Estás bien, Esteban? Sí, sí, no, no, no. ¿Sabés que te...? Te ovacionaron, Esteban. Esteban, sabés que te quiero mucho, ¿no? No, 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 no. Pero 5.000 personas te ovacionaron, ¿eh? Pero no, 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 no. Este te nombra y te ovacionó. No, no, no. Pero también parece, también hay un imitador tuyo, Eduardo. ¿Ah, sí? Parece que hay un imitador tuyo que dijo esto. A ver. Así que métanse la tacita en el horno. Dios mío. El pelado es lo más. Te quiero. Abrazo al pelado. Te quiero, pelado, te quiero. El Nacho también, abrazo. A los dos, a Nacho y al pelado. Pelado, te quiero, te quiero. Escúchame, pelado. Hacemos el pase hoy, ¿no? ¿A las seis? A las... No, 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 no. ¿A las seis de la tarde? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hacemos el pase a las seis. Eduardo. Sí. Bueno, y antes de cerrar, me avisa la producción del Resumen Blue que estuvieron investigando y encontraron el verdadero motivo de la separación de Pampita y Robert García Moritán. A ver. A ver. En el Discordia estamos en el YouTube mostrando la foto. El doctor... Doctor, vos estuviste con Pampita. ¿En qué momento? ¿En qué programa de ella? ¿Qué programa de ella? Pero hay una foto comprometedora. Pampita no tiene ningún... Estuvimos en el programa que ella hacía... Lo grabé ahí en el... Con Pampita también. Sí, bueno. Con un fondo de estrella. Mirá la mano de Pampita... Sí, y la mano... Sobre el pecho. Y la parte baja del pecho. Y la mano izquierda de Corby. Y ha formado una pareja. Doctor, ¿sos el responsable de esta separación? No. ¿Te mirás que, Doc? Soy una persona... Ya, claro. La llevaste a las estrellas. Soy una persona. Al cielo, Doc. Estás casado, pero no castrado. Yo ya le dije que me retiré. ¿De dónde? ¿De dónde? De la vida de soltería. Ah, claro. Exactamente. Bueno, señores. A tarde. Bueno, cerramos, cerramos. Auspició este espacio Divan Lito. Líderes en confort y...